Sobre la razón, y la mente forastera. La razón es un subproducto de la mente foránea. La cordura es un acto voluntario, y ser razonable es fijar la atención en el consenso colectivo. La racionalidad es consecuencia de la fijación del punto de encaje, si lo desplazamos se produce el silencio interior. Si logramos la visión que une la razón y su centro gemelo, el conocimiento silencioso, los conceptos de verdad y mentira, dejan de ser operantes. Entonces se comprende el verdadero dilema. La verdadera cuestión es disponer o no de energía. Un incremento energético sostenido, permite que la atención fluya entre la razón y el conocimiento silencioso. Así, desde cualquier posición que se fije siempre estará divisando los dos lados. Adquiriendo perspectiva y profundidad. Lo que se llama perder la razón, o principio de complejidad. Absolutamente necesario para operar el desatino controlado. Se puede entender como el dominio de los dos lados de un puente simultáneamente. En un lado puedes ver la razón como una red de consenso que es transformada bajo la interpretación colectiva. Desde el otro, intuyes el conocimiento silencioso como una zona insondable, inquebrantable, regida por el principio del caos y el orden, en un mismo tiempo sincrónico. Reflexión. La naturaleza no es razonable, sino que es nouménica, y a priori sería la causa. Y la acción o efecto, su plasmación. Es por este motivo, que siendo no razonable y nouménica, no intentaremos comprenderla sino fusionarnos en ella. Ser doble, y reconocerlo, es hacer conexión con uno mismo, fluir entre dos puentes. Las instituciones académicas programan para corroborar una determinada descripción del mundo, la cual impide entregarse por entero al reconocimiento, y por tanto, al conocimiento. Noumeno es la contraparte de fenómeno. Así, nosotros alcanzamos a ver el fenómeno, es decir, la plasmación, que es el efecto o acción del noumeno, siendo esta parte la incognoscible y fuera de nuestro alcance racional, pero no por ello inalcanzable desde otro nivel de comprensión. Entra en las pantallas finales para obtener más vídeos de este tema y de otros de tu interés. Apoya este canal para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Suscríbete y comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Gracias.